¡Suscríbete al canal! Dicen que te ven llorando porque eres fomeja Dicen que te ven sufriendo, dicen que te ven amaneciendo Y dicen que te ven llorando por ella Dicen que te ven llorando porque no respetas Dicen que te ven llorando por una mujer Dicen que te ven sufriendo, dicen que te ven amaneciendo Y dicen que te ven llorando por ella Dicen que te ven llorando porque no respetas Dicen que te ven llorando porque eres fomeja Dicen que te ven sufriendo, dicen que te ven amaneciendo Y dicen que te ven llorando por ella Dicen que te ven llorando por esos muchachos Dicen que te ven llorando porque estás borracho Dicen que te ven sufriendo, dicen que te ven amaneciendo Y dicen que te ven llorando por ella Dicen que te ven llorando Dicen que te ven amaneciendo, dicen que te ven amaneciendo Dios y no la carne Señorita, baila bacano Dicen que te ven llorando porque estás como un loco Dicen que te ven llorando y no lo soporto Dicen que te ven amaneciendo, dicen que te ven amaneciendo Por una mujer John Z For the world baby For the world Por el mundo Déjate llevar por mi canción Dicen que te ven llorando Porque no respetan Dicen que te ven llorando Porque eres cometa Dicen que te ven sufriendo Dicen que te ven amaneciendo Y dicen Que te ven llorando Por ella Buena aventura Puerto principal Colombia Donde yo nací John Z For the world baby For the world Por el mundo Mar es profundo Contrago, dale Dicen que te ven llorando Por una mujer Por una mujer Sansón perdió su cabellera Y también la vida entera Dicen que te ven llorando Por una mujer Por una mujer Por una mujer No puede ser Que el camino quieras perder Dicen que te ven sufriendo Dicen que te ven amaneciendo Y dicen que te ven llorando Por una mujer Y dicen que te ven llorando Carlos Capri Milton Guanara Juanca El padre Dicen que te ven llorando évgeno Dicen que te ven llorando Dicen beard Epic Dicen que te ven llorando Descrito